nos encontramos con luca y politi que nos visita desde roma vamos a hablar en parapente con la presa quindío aventurrera en buena vista quindío en colombia mi nombre es juan manuel como te sientes luca super bien muy bien entonces tenme la cámara por favor un momento voy a chequear que todo esté en orden uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once luca vamos a volar y armenia está allá y el resto de barcelona hay un árbol muy importante para nosotros que es la guadua que es este grupo de árboles verde claro los árboles altos los ves de un verde clarito eso es guadua eso es una especie de levantado la importancia del aguado es que ayuda a conservar el agua que absorbe el agua de la tierra de aquí es un verdadero placer volar es muy agradable es muy tranquilo vamos a volver aizar vamos a ver alex aquí ok ahí司 así nos vas a tener que esperar mucho rato ya te digo yo, el coles de la peluca ves la casa del cuadrado rojo país ya está empezando a germinar por eso se está pasando de verde a amarillo la espiga empieza a germinar a florecer maíz también es el que está al otro lado del cuadrado el verde más oscuro, aquí está más amarilloso por la espiga ah no, si está allá, míralo para esta parte los pies los pies los pies y recto manos arriba espalda ahora vamos a la derecha Luca muy bien, muy bien, muy bien, eso es y recto manos arriba ¿qué tal Luca? super super increíble es muy bueno, ¿cierto? increíble yo lo voy a utilizar al lado derecho de esta línea de cuadros ¿sabes? este es el principio que va a aceptar hay unas banderas de color naranja ¿las ves? en el lado derecho de la carretera si le indican la dirección del pie con eso yo decido si al venir a la ciudad ya para acá o ya para acá